La revolución democrática que está en este momento, el presidente del PNTF, nuestro compañero Raúl Flores, nuestra compañera diputada Ana Julia Hernández, a nuestro compañero Jair, a nuestra compañera Rebeca Peralta, nuestra compañera Erika Leal, nuestros compañeros Van Rebeca, entre otros un servidor Enrique Vargas Canaya, secretario general del PRD. Estamos aquí, compañeras y compañeros, para solicitar al Instituto Electoral que se haga una exhaustiva investigación de los recursos que se han entregado al Partido Revolucionario Institucional. Hay sospechas de que se ha usado para financiar una red que ustedes ya conocen, una red de trata, de un instituto porque ha promovido ese instituto político y a eso estamos aquí. Me permito dejarle el uso del micrófono a nuestro presidente, a Raúl Flores. Buenos días, compañeros también ahí, están presentes, compañeras presidentas y presidentes de los comités directivos del Distrito Federal. Y bueno, decirles que nosotros estamos aquí para hacer una denuncia formal por el uso, probablemente el uso de recursos públicos para financiar, como ya había dicho el secretario general, una red que estaba al servicio de miembros del PRI en el Distrito Federal y bueno, que llegan sus últimas consecuencias. Hoy nos despertamos con la noticia de que podría haber un involucramiento mayor de las estructuras PRIistas, inclusive a nivel nacional y bueno, eso... Foto, foto, foto. Decir que ayer el líder del PRI nacional, César Camacho Quiroz, comentaba que esto es un asunto personal del presidente del PRI, Octavio Mundial La Torre. Nosotros no estamos metidos en la vida personal de absolutamente nadie, para nosotros merece el respeto, la vida personal, mientras no se agrave a nadie. Pero en este caso estamos en el Instituto Electoral del Distrito Federal porque están involucrados instalaciones de un partido político, el nombramiento de un dirigente que utiliza tal para, mediante redes, poder lograr favores en este caso sexuales. Y estamos también para que se investigue el uso de las nóminas, los recursos públicos, para fines distintos, aquellos que tienen que ver con el desarrollo político en la capital del país, que es la función de los partidos políticos constituidos y que recibimos prerrogativas. Entonces, sí, ese es el punto que queremos dejar muy claro. No se trata de un tema personalísimo. No se trata de un tema personal. Estamos pidiendo que se investigue de manera institucional esto y que se desvinden las responsabilidades. También ser muy claros en que hay alguna preocupación de que si vamos a ser funcionales al PRI para ahora que le laven la cara al PRI y al DF y que se pueda recomponer hacia las elecciones del 2015 y del 2018, creo que la opinión pública está conociendo detalles importantes. Nosotros lo que vamos a esperar es siempre el resultado de las elecciones y creemos que la opinión pública va a ser la última valoración de cómo son las prácticas políticas. En fin, eso es un poco lo que les queríamos decir. También le comparto a mi compañera, la diputada Ana Julia Hernández, diputada local, que les voy a hablar sobre lo que pasa ahí en la asamblea también. Gracias. A ver, agachado. Muchas gracias, buenos días. Agachate. Sí, sí, lo agachan para que yo pueda colocar mi micrófono. Y pueda ver, les quiero comentar que el día de ayer, a través de su servidora Ana Julia Hernández, como grupo parlamentario tuvimos un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con los siguientes resultados. También he de agregar que el Partido del Movimiento Ciudadano se agregó a este punto de acuerdo la diputada Miriam Saldaña del Partido del Trabajo y la diputada Betalicia Cardona, diputada independiente. Son los que se sumaron a este punto de acuerdo y les voy a leer los cuatro resolutivos que, por supuesto, generaron bastante escozor y diálogo ahí con el grupo del PRI. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, inciso A, solicita a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal realice una exhaustiva investigación con la finalidad de sancionar y, en su caso, ejercer la acción penal por la posible comisión de delitos sexuales de que pudiera resultar responsable el ciudadano Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre durante sus funciones como presidente del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal por la presunta red de prostitución denunciada en medios de comunicación. Inciso B, solicita respetuosamente al Instituto Electoral del Distrito Federal investigue, sancione y audite el posible desvío de recursos públicos otorgados al Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal empleados para solventar la posible comisión de delitos relacionados con la presunta red de prostitución denunciada en medios de comunicación. insisto C, solicita a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a que inicie e investigue de oficio por presuntas violaciones de derechos humanos respecto a la denunciada red de prostitución instrumentada por y para Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre en sus funciones como presidente del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal. Y por último, la Asamblea realiza una condena enérgica en contra del uso y abuso de poder político y económico para violentar los derechos humanos, la equidad, la justicia y la dignidad de las mujeres. Así es de que desde la Asamblea Legislativa vamos a estarle dando puntual seguimiento y creo medios de comunicación que se ha destapado una gran cloaca que tenía el PRI y que tiene el PRI en el Distrito Federal. Disculpe, ¿en qué tipo de delito? Vamos a escuchar nada más al diputado Carlos Augusto Morales y que también va a dar un buen opinión. ¡Bravo! 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 Para respaldar las acciones está entendiendo el grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa en compañía de nuestra diligencia estatal del partido. Venimos a señalar que es una acción encaminada contra la institución. Más allá del personaje pues ya toda mi compañera y mi presidente han dado razón del hecho es importante destacar que lo que está involucrado son recursos públicos destinados a un partido político así como a la infraestructura pública que han sido utilizados para promover redes de prostitución. Ese es el hecho en el que está involucrado el Partido Revolucionario Institucional y es el hecho que venimos hoy a acompañar a promover esta acción. Asimismo queremos anunciar que desde la Cámara de Diputados el grupo parlamentario del PRD promoverá la conformación de una comisión especial que investigue este hecho toda vez que se están violentando diversas garantías y vamos también desde la Cámara de Diputados el grupo parlamentario del PRD va a respaldar las acciones que está desarrollando el partido en la ciudad y que está desarrollando la Asamblea Legislativa. Esto es algo que rebasa más allá en el ámbito partidario es un tema que involucra a toda la sociedad el día de ayer en el pleno de la Cámara se escucharon pronunciamientos de condena en contra de estos hechos de todos los partidos políticos y le vamos a pedir al PRI que no es suficiente la destitución de Coctemos Gutiérrez de la Torre para lavarse la cara sobre el destino que le dan a los recursos públicos que les eroga el pueblo de México a través de sus impuestos y de las instalaciones que utilizan para fines diversos para los que fueron concebidas de acuerdo a las distintas leyes electorales que nos rigen en nuestro país. ¿Cuáles son los delitos?